Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. El programa de Egreso Solidario cumple este mes un año de implementación en el Departamento de Ciencias de la Administración. La unidad académica provee un kit que incluye, entre otras cosas, serpentinas, globos y papel picado. A cambio, los flamantes graduados evitan el desperdicio de huevos y harina en los festejos y donan los alimentos recolectados a entidades benéficas. En su última cita antes del receso invernal, el ciclo Por una vez que nos juntamos homenajeó a la artista local Karen Arranz en sus 30 años de trayectoria. A sala llena, la presentación de Arranz sirvió para repasar la poética folclórica que contribuyó a difundir por tres décadas desde su música y también en los ciclos radiales que condujo. El recital fue el sábado 8 de julio en el Aula Magna de Colón 80. La empresa constructora Probras Bahía SRL resultó adjudicataria para la obra de construcción, a partir de este mes, de un módulo de aulas comunes en el campus universitario de Paligüe, a un valor de casi 29 millones de pesos. Serán 1.310 metros cuadrados cubiertos y 95 semicubiertos en planta baja. El nuevo complejo tendrá cinco aulas de grandes dimensiones, dos de ellas especialmente instaladas para la carrera de arquitectura, una sala de estudios, otra de profesores, dos espacios para fotocopiadoras, salas de maestranza y pabellones de baños, entre otras dependencias. Este viernes 14 comenzará el receso invernal en la Universidad Nacional del Sur. Afectará a todas las actividades administrativas y académicas. La sala de lectura de la Biblioteca Central abrirá en sus horarios habituales. Radio Unso, por su parte, continuará emitiendo su programación. El lunes 31 de julio se reanudará la actividad y el 14 de agosto comenzará el segundo cuatrimestre del nivel universitario. Este Reporte 1 en imágenes se despide hasta la finalización del receso invernal. Esto fue Reporte 1. Universidad Noticias y Opinión. Reporte 1. Universidad Noticias y Opinión. Reporte 1. Universidad Noticias y Opinión. Gracias.